bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de llanta y el día de hoy estamos en el novio de amongas y obviamente en un nuevo vídeo voy a preguntar bajarle un poquito la velocidad jugador listo se lo volvemos bajar un poquito de la velocidad jugador es muy rápido ahora sí inicia inicia es rat estar y ni si no más y ni si con jansen disparate creo que no se mete bueno nada más tienen que salir ya que no se meten y no inicia nunca la partida hoy día no es un buen día ya que en PES no nos dejan ingresar y después de mi día se me ve y nada me... ah había una que de rechan luego simplemente nada me voy a poner a mí ahí casi muy rápido casi muy rápido por tres más encima que no empieces con tu Tinder estúpido un poquito wey subele un poquito sim subele un poquito ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? Ahora sí inicial La coma Uy por favor Inicie la partida Estamos 10 Vuelve Alguien A decir Que busco novio y novia Ya y Va a ver Es que también es for me Si bueno Si nadie te quiere Hostia Están saliendo de la partida Bueno quiero Tus zanjas La partida en la que me voy a meter Chaval Bueno ya inició Veamos que nos toca tripulante Ok No somos muchos tampoco Un solo tripulante Un impostor Yo voy rápidamente para acá A hacer también Tareas No me lo creo ¿Quieres empezar? No ¿Qué azul? Te vas a ir Con tu carita De player ¿Qué? Wey ¿Qué tratas de poner? Azul Sí Sí Azul Es azul Es azul Es azul De verdad Maldito azul Hoy hubo Apenas alcancé a hacer mi primera tarea Escudos Comunicación Ahora es rojo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora es rojo Dejate Por favor Rojo tampoco va a decir nada El primero que haya puesto Cash Marranita Yo ya voté Ya ya voté Déjenme debatar el puto botón Miren Ya seis minutos de vídeo Voy a cortar un Bueno Acá han de sospechar de mil No entiendo yo De antiguo y no era el maldito impostor Dejen hacer las malditas tareas Tranquilo Dejen de botar Tocar el puto botón Pero yo sé mis tareas Ahora es morado Ok Marranita Carton card Esperemos Nadie enrapa El amantito Hijo de eso Bueno que solito igual Saldremos la partida Vamos al mapa De acá en el medio Y también sigan Al canal En youtube De cobre Cobre Loa Ay 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 Si la velocidad De jugar Es buenísima Chume Que me Que feo Por favor Les ocupen Al menos El rojo El naranja Y el blanco Pongole Inicia Güey por favor Que inicia Que inicia Güey Trolino sigue Trolino sigue Oye rojo Angel por favor Se va Trolino Me oigo Que no quiero Escuchar Y este Malísimo Güey Por favor No se ocupa De al menos El blanquito Por fin Va a iniciar Igualín No hay que perder Mucho tiempo Vamos 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 Maldito Tripulante Un maldito Impostor Entre nosotros Tengo que ir a oficina Administración Y todo Arriba Así que Me voy a ir Solamente Para arriba Que tengo Todas las misiones Acá La tarjeta Dice 93 202 200 12 En la oficina No hay Que tienen que llevar Esos correos Disculpen por Yo acá con el micro Que iba a grabar Otro episodio Con Colo Colo Porque ahora Que si ustedes Van a la red social En Instagram De Colo Colo Ya están Los dos jugadores Nuevos En Colo Colo Dos jugadores Nuevos Fichados Como es Juan Carlos Jaete Y Felipe Fritz Ojalá Ojalá Que llegue Martín Rodríguez Muchos más Octavio Que también Lo extrañamos La red de administración Ojo Listo Ahí, ahí, ahí Solamente Vigilaré ¿Qué? ¿Puedo reportar? No, vamos Que Vamos A los tres Y allí Me voy a ir Listo Ajá Se fueron Los dos Al Al carré ¿Quiero yo Ingresar ahora? No creo Que Maldita Sea justo Creo Que están Allá Dentro Todos Los que No son Impuestos Tengo Que ingresar Solamente Yo No, no Me quiero Quedárselo Con Rosa Ya Vamos Ahí, ahí Nada Vámonos Ya tengo Más misiones Yo Que es Lo más Fome De un mundo Solamente Falta A sospechar Y Le tocar El volumen El botón Acá Al centro Ya que no Así que hacer Vamos a esperar Un ratito Cerro Iluminación Al lado Al lado Sí Iluminación Sospello Sospello De trolino Bueno Que partía Más Fome Ahora Sí Sospello 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 del rosado Ahora Ahora solamente falta Sospello del rosado Ya que no vamos Estar toda la partida Oye rojo Yo no estoy rojo Rosa se acaba de ir Vamos a irme a votar Al que dijo rojo Blanco Si pierdo Yo me voy Monse Monse Sospello mucho de él No Bueno No Victoria Kit Vamos en otro sentido Y Ya lo último Que Me va quedando Vamos a irse Al mundo de luna Color cap Ahí está Moradita Lucho Por lo que Su verde Eso puede Eh Güey Inicia Güey Eso es lo que pasa Cuando te conectas En Among Us Ahí están Todos Y después Nah 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 Inicia Inicio Inicio Tripulante No me lo estoy Malditamente creyendo Ya Dice Como el redactor Vamos Sin que alcance A meterse No voy rapidito No voy Laboratorio No creo que Me insuspecho El impostor Tengo una tarea Tengo una tarea Y me falta La de acá Listo Las tareas Lo primero Y Me voy Tengo una tarea Y acá Tengo que ir a Comunicación Se llamar Vamos Administración Quiero un parril Alguien que sepa Arreglar la Manta luz Dice 26 697 26 6 9 20 Ya no me la M Si la M 26 6 Ahora Quien vio Medio de una tarea Sospello del lunes Muy agresivo Muy Como Como Me parece A un tiktoker Que Un tiktoker Para Partir No sé Sospecho mucho Que me acompañe Tengo Tengo Scáner Es que Llame al agua De alguna manera No sé Muy difícil La decisión La tienen Ellos Y Está muy Difícil Pensar Muy Difícil Creo Que Si Yo Sospecho Siempre No No Sospecho Sospecho Por lo Agresivo Que es En una palabra Se echó Al agua Muy Muy Claramente Casi Veinte Minutos De vídeo Creo que Podría Hacer un vídeo Con Arritigui Militigui Antigui A través A través De zoom Y Eso Nini Roel Listo Nini Roel Se va a Tó Por el mismo M6 Luna Claramente Claramente Última partidita A ver Si Se conectan Es que No Cuesta Voy a Salir La partida Y Terminar La partida Normal En el YOLO Caísa No Tampoco Ángela Ya Listo Hoy Estoy Tomado Inicia Vamos A poner Inicia Me Sabo Chaval No Ve Que Estamos Todos O Uno Que No Te Crearon Bien Pero Wey Estoy En Un Vídeo Voy a Hacer Un Corte A Tekinichi Bueno Volvido El corte Tuve Que Unirme A Otra Partidita Ya Que Un Problemita Bueno El Otro O sea No Hubo Pelea Tampoco Por Decir Pero Inicio Nunca Hice La Fome Y Los Fisajinos En Colo Colo Como Le Decía Es Juan Carlos Gaete Felipe Fritt Por lo Que Escuche Sobre Martín Rodríguez Creo Que Es Un Puntero Izquierdo Ambo Juan Carlos Gaete Y Felipe Fritt Ambo Juan Muy Bien Felipe Fritt Que Forman Cotloa Es Un dato Curioso Pero Dicen Que Muy 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 Imposible De que Lleguen Martín Rodríguez O Al menos Ellos Creen Que No Lleguen Ya Que Teniendo Otros Punteros Izquierdos No Sirve De Mucho Sabiendo Que Martín Rodríguez Juega Por Puntero Izquierdo Como Delantero Felipe Juega Como Puntero Izquierdo En Delantera Y Juan Carlos Gallete Juego Por La Mema Posición Simplemente Por Eso Simplemente Eso Están Hablando Para Tontería En Chat Café Mi Acosador Argento Bras Mujer Argento Mujer Argento Sospecho De De Ella Posición Hablando Muchas Cosas Que Dejan Duda Y Por Eso Le Estaba Contándolo De Colo Colo Martín Rodríguez También Ahora Por El dato Curioso Creo Que Mucho Cur Cur Por Por Eso Por Tener Tres Punteros Izquierdo No Sirve Filipe Frit Y Agotiendo Juan Carlos Gallete Que Juan Dos Por Dos Posiciones Pero Aquí Quieren Tres Tres Que Juego En La Mua Posición Es Muy Por Decir Gastaría Mucha Plata No Sería Mucho No Sería Muy Tonto En Saber Que Jugadores O sea Mire Simplemente El hecho Que Yo Quiero Explicar Es Que Ningún Director Técnico O Un Presidente De Fútbol Sería Muy Tonto Va Poder Llamar A Tres Punteros Esa Faltar Que Solamente A Martín Rodríguez Pero Qué Pasa Que También Muchas Personas Dicen Acá En Chile No Pagan Igual Que En Otros Países El Sueldo Fútbol Lista Nunca Va A Ser Tanto 10 No Sé Qué Es Eso Seguir Solamente Las Flechas Ya Que No Tengo Misiones Y Eso Lo Quiere Es Como Un dato Curioso Que Escuché En TN Sport Sé Que Lo Quieren Ver Buscarlo En Youtube Nuestra Transferencia 2020 TN Sport Por Eso Yo Igual Aunque El dato Curioso Que Entregaron Tampoco Sería Por Eso Como Acabo De Decir Tampoco Sería Tonto En Gastar Plata En Un Jugador Bueno Un Jugador Que Simplemente Es Carísimo Y Igual Bueno Pero Como A veces Dicen Algunos No Sería Nada De Tanto Engastar Mucha Plata Voy a Quedar Esperando Acá Nomás Ya que No queda Mucho Tampoco No me Lo Creo Lo No Vieron No 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 Si No 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 todo lo vieron así que no pueden negarse y eso en cubre loa vuelve a gestión ramiro un jugador muy importante en el cuadro de cubre loa álvaro césped un volante creativo que decimos decir que cobre loa de juárez más de juárez los jugadores muy importante bueno hasta acá no me dejamos el vídeo de hoy comenten para saber sobre los fichajes de fútbol chileno al menos alguna información que puedes sacar los equipos de primera edición y eso hasta la próxima adiós chao